Desde hace unos días la ciudad de San Salvador de Jujuy se ha visto conmocionada por las manifestaciones y protestas callejeras llevadas a cabo por los trabajadores del Frente de Gremios Estatales. Quema de neumáticos, cortes de calles y cánticos contra el gobierno provincial se vienen produciendo continuamente desde el martes. La CGT seccional juega bien por 24 horas en adición a las medidas adoptadas por el Frente Estatal. La Cámara de Transporte que nuclea a los propietarios de las unidades indicaron que no habrá servicios en el día de hoy. La suspensión obedece a la falta de seguridad por cuanto no hubo garantías de vigilancia en cada uno de los colectivos que circulan por nuestra ciudad. La preocupación de los propietarios se hizo sentir ayer cuando algunas unidades resultaron dañadas por extraños que participaban de la movilización. Nosotros vamos a profundizar las medidas como veníamos anunciando y si el gobierno no da respuesta las medidas se van a intensificar. ¿De qué manera? Bueno, como esto, cortes de calles, vamos a hacer distintas movilizaciones, es decir, vamos a seguir profundizando las medidas. ¿Ustedes han recibido alguna respuesta positiva en cuanto a los pagos? No hay ningún tipo de ofrecimiento ni de respuesta de parte del gobierno, la incestal. Mientras tanto, el gobernador Huáscar Eduardo Alderete informó desde la capital federal que el presidente y sus ministros analizan la situación de Jujuy y la transferencia de un nuevo aporte financiero para cancelar deudas que el Estado mantiene con los trabajadores. Pero la situación social en Jujuy sigue con tensión ante nuevos anuncios de despidos en Sapla. El Frente Sindical del Establecimiento Cereológico Altos Hornos Sapla estaría analizando la posibilidad de organizar un viaje masivo de protesta a la Plaza de Mayo. Si bien el tema aún no fue confirmado oficialmente por las autoridades gremiales, se supo que la información sobre un posible despido de 1.200 trabajadores de Sapla, dada a conocer por el diputado Álvarez García, generó gran preocupación en la ciudad de Palpalá, a 20 kilómetros de la capital de la provincia de Jujuy. Gracias. 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 Gracias.